A mi lado de la mujer 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 O biblia de la mujer pero nosotros encontramos algo. Ahora, si el hay un hombre que se ha echado un dánio de la Selevetica, se lo dice muy aplausos, ha sido bastante, es que se ha salido si es lo que hace algo que ha salido, desde el año 2006 y 2007, se ha salido, se ha salido, si lo llamamos al 50% del cifre. Se ha salido 50.000 euros, se nos olvidan, este es el peso que se ha eliminado. Esto es el peso que es lo que gustamos. Nosotros lo llamamos, de hacer una análisis para ver cómo se ha salido. Y a ese entonces el paso lo alababa un administrador y la de adic widocumple. Es muy fácil, nada, nada, nada. No le falta. Ahora, si, si anvas una vez, esto se levantara y a un garras de cérdida y a un par de diapos en su casa. Esto es un вм inmigrante al назidio. Es un inmigrante al llan. ¿Por qué? pero si es el trastorno de la ciudad de la ciudad de la ciudad, 20 años, y bueno, ¡eh $100,000 y no han seguro y si v Sowas sin val concealed pos de para no lo necesita borde por algo es un camino, tambien ahora ven a tener 50 años ya lo harán vend Closed Nova de que se puso de que se puso una buena chara. ¡Svíste, miro alfé! ¿No le da desviar el dinero? Porque se sabe que el hombre se sabe que se sabe que no se sabe que no se sabe que no se sabe que no se sabe. Es así. ¿Policionista? ¿Por qué? Si, si se sabe que la política es la política, ¿por qué nos dice que no se hace que no se sabe que no se siente la vuelta? ¿Y cuando estemos de política? No me rena, que la ley se sienta la Nouveia-Democracia. ¿Por qué no? Para mí, la Vua, el partido de tres mil militares. ¡Teclamos! ¡Y tres mil militares! ¡Aúdias! pero no hay más que queramos. Yo creo que no voy a lo haría. Ahora, en algunas cosas, tenemos que tener la calidad de la responsabilidad de nosotros, pero no estamos en nosotros. Tenemos muchos muchos de los demás grupos. Por lo tanto, muchos mejores países me directan y me dicen que me reconozco. Pero si me dicen que es un ligado, que ya me lo ha dicho. Pero trabajamos como uno de los sistemas es que se en un espacio para el ánimo. Deberíamos sacar el ánimo. tengo tiempo, que necesito mucho, que necesito mucho, que es un grito, que es una lásceta, que no puedo atraparse a un maestro. Se quiere acelerar, no es tan sencillo. Hay que hacer un problema muy grande, muy gran problema con el acquisitori. El Bordoni y algunas hermanas y algunas se van a tener un Monroe y otros, tienen que ocurrir algunas avances, desganecer, se van a hacer acquisitorio. Oh, oh, me perdonan el muerdo? ¿Qué hace que vas a hacer? ¿Qué puedes hacer para mi casa? ¿Qué puedes hacer para mi casa? ¿Vales a veras a eso? Nac utelar la fauna una vuelta, por una bella, por una Е ra. ¿Vale? Quiero decirle, espera, perdón, ¿después? 2,10, 49, 64, 5,6,9. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την Ελλάδα. Να είναι η τελευταία εκπομπή αυτή που κάνουμε αυτό το επίπεδο. Παρακαλώ πάρα πολύ ξανασκεφτείτε το μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις. Μην νομίζετε μπορείτε να το καταφέρετε. Μπορείτε να το σώσεις. Πάμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί να φέρουμε το αποτέλεσμα. Δεν μπορείτε να το φέρουμε το αποτέλεσμα. Ειλικρινά. Αυτά που θα υπογράψετε κρύβουν παγίδες, κινδύνους, ψηλά γράμματα τα οποία δεν μπορείτε να τα ερμηνεύσετε. Και εγώ σε μερικά θέματα ρωτάω δικηγόρους που ασχολούν με το αντικείμενο 20 χρόνια. Καλό βράδυ σε όλους να σας έχει ο Θεός καλά. Καληνύχτα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE